A través de un comunicado se revelaron las causas por las que el entrañable actor perdió la vida a los 82 años. En las primeras horas de este jueves, 28 de septiembre, la familia del actor Michael Gambon, conocido por interpretar a Dumbledore en Harry Potter, informó de su lamentable fallecimiento a los 82 años a causa de una neumonía. Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon, se lee en el comunicado emitido por su publicista, Claire Duffs, en nombre de su esposa y su hijo. Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años, continúa. En el comunicado, finalmente la familia solicita que se respete su privacidad agradeciendo los mensajes de amor y apoyo. Michael Gambon se dedicó a actuar en cine, teatro y televisión por más de 60 años. Pero uno de sus personajes más entrañables es el de Albus Dumbledore en Harry Potter pues precisamente él fue quien sustituyó al fallecido Richard Charis, quien interpretó primero a Dumbledore. Por lo que Gambon apareció en la saga a partir de la tercera película Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Su historia dentro de este mundo mágico era tan interesante que el actor regresó como Albus en el spin-off de Harry Potter basado en un libro que el joven mago y sus amigos usaban en la escuela, dando paso a Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore en 2022, al actor irlandés, que vivió en Reino Unido desde su infancia obteniendo la ciudadanía. Le otorgaron el título de Sir en 1998 porque la reina Isabel II, que lo nombró caballero del Imperio Británico por contribuir a las artes escénicas.